¡Muchas gracias! Hoy estamos aquí en la Corporación Universitaria CONFACAUCA, UNICONFACAUCA, porque estamos dando inicio a nuestra Semana Universitaria. La Corporación durante todos estos cuatro días va a tener diferentes actividades en el marco de su Semana Universitaria. Hoy, por ejemplo, damos inicio a estas actividades con un conversatorio sobre el tema que nos acude a todos hoy en día, y es sobre la paz. Entonces tenemos unos invitados especiales donde también van a participar los estudiantes, y durante esta mañana vamos a hablar de este tema de paz. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche, en el Auditorio de la Calle Quinta, vamos a tener una serie de conferencias alrededor de diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con logística, otro tiene que ver con exportaciones en Latinoamérica, temas que son de interés de todo el público y de nuestros estudiantes, por supuesto. Mañana miércoles tenemos nuestra Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en ella esperamos, digamos, atender a los estudiantes de los colegios de aquí del municipio y del municipio de Caloto, quienes han sido especialmente invitados para que nos acompañen. En la Feria lo que hacemos es una muestra precisamente alrededor del tema de Ciencia y Tecnología, donde los estudiantes de los diferentes programas de la Corporación presentan sus proyectos y sus ejercicios de aula. El día jueves vamos a llevar a cabo nuestro Día Deportivo, este lo vamos a hacer en el Polideportivo Los Guásimos, de aquí al municipio de Santander. En la noche tendremos una actividad cultural y deportiva también, pero ya en las instalaciones de la Corporación, en la calle Quinta. Y el día viernes vamos a llevar a cabo en las horas de la mañana las Olimpiadas de Matemáticas y en las horas de la tarde las Olimpiadas de Juegos de Videojuegos, a las cuales han sido invitados los estudiantes de los grados décimo y once de los diferentes colegios del municipio. A partir de las cinco de la tarde, el día viernes, vamos a tener el cierre cultural y nuestro reinado multicultural, donde los representantes de cada uno de los programas académicos de nuestra institución van a estar presentes. O sea que aquí tienen la agenda de toda la semana universitaria. Como les decía, hoy aquí en el Auditorio de la Carrera Novena estamos dando inicio a la misma. El día de hoy queremos invitar a la comunidad de Santander de Quilichao a que haga parte de esta semana universitaria que tiene programada la institución, en la cual se desarrollarán actividades tanto académicas como deportivas y culturales. Además, queremos involucrar a nuestros estudiantes de los colegios de educación media a que hagan parte de las Olimpiadas de Matemáticas y las Olimpiadas de Contexto Social. Esto lo que busca es establecer una relación más directa con los estudiantes de los colegios en los cuales tengan la oportunidad de desarrollar habilidades tanto académicas como de presentación ante un público. Gracias.